En el presupuesto ordinario 2024 que se debe presentar ante la Contraloría General de la República, se debe incluir la aplicación o no de la Ley 10.159, Marco de Empleo Público. En ese sentido, la Unión Nacional de Gobiernos Locales elaboró una propuesta la cual se entregará a todas las municipalidades del país y serán ellas las que decían si la adoptan o no en el ejercicio de su autonomía. En el caso específico de la Municipalidad de Pérez Celedón, se conformó una comisión interinstitucional y se espera incorporarse para el cumplimiento de la ley, por lo que se analiza a nivel de los procesos de recursos humanos y asesoría legal para la incorporación. Obviamente como municipio, como gobierno local estamos para incorporarnos dentro de la ley y el marco de empleo público. Sabemos que será un determinante para los presupuestos ordinarios 2024 que sabremos que la Contraloría General de la República estará muy atento al cumplimiento. Es un esfuerzo y es un llamado que nos está haciendo el Ministerio de Planificación. Ha habido muchas reservas y pronunciamientos al respecto de lo que son las declaratorias de excluyentes o incluyentes, esos conceptos dentro de lo que son los gobiernos locales, que nosotros ya teníamos un criterio. Sin embargo, precisamente esta semana estamos afinando un poco más entre el área de recursos humanos y nuestra asesoría legal al torno de cuál va a ser la incorporación nuestra de esos puntos, de esos alineamientos de cara al presupuesto ordinario 2024. Se analizan aspectos como si todos los cargos serán incluidos o bien habrá excluyentes. Así es, de esa manera, ¿verdad? No obstante, queda claro nuestro gobierno de lo que tiene que ver con las familias, categorías de salarios, obviamente serán implementados. Estamos nada más determinando esas familias, esos montos base y consolidados y generales que se establecerán. No obstante, pues hay algunos otros temas de letra menuda. Debemos ser sinceros, ¿verdad? Es una ley que tiene sus detalles de interpretación jurídica. Yo le puedo asegurar que he estado en varias reuniones donde hay diversas posiciones, ¿verdad? Y en especial cuando tiene que ver con parte jurídica y legal. Sin embargo, pues ya se está reterrizando un poco más para consensuar pues algunos aspectos que tienen que ver con interpretación propiamente de la ley. ¿Para cuándo esperarían tener la posibilidad? Estas semanas, estas semanas, porque todos estamos ya en el ejercicio del presupuesto ordinario 2024. Es importante recordar que el tema del salario global aplicará únicamente para los funcionarios que ingresaron al régimen a partir del 10 de marzo de 2023. Todos aquellos que están contratados antes de esa fecha no se apegan a la nueva metodología.